Vivo por ella Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invito A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Por ella en un hotel Por ella en un hotel Si ella canta en mi garganta Mis penas Mis penas más negras De espanto De espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Ella me da la vida La vida Cada día en un hotel Cada día en la conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!